Como geógrafo me dedico a entender la forma como las sociedades ocupan el espacio y entender los problemas que encuentran al ocupar el espacio. En términos de riesgo está la exposición a una amenaza, pero también está la institucionalidad, la transparencia, la gobernanza, la desigualdad, o estén de género. Es un sinfín de factores que hacen que un sector, un barrio, es más o menos vulnerable y en eso estamos involucrados. La sismología es una ciencia que se basa en las observaciones. Con esas observaciones podemos definir zonas que tienen un interés mayor. El trabajo un poco de un vulcanólogo es ir reconstruyendo la historia eruptiva de los volcanes. Nuestro grupo comenzó a trabajar acá en el Pichincha en el año 99, cuando comenzó la actividad eruptiva de este volcán y bueno, era necesario mejorar el conocimiento de la historia eruptiva reciente. Soy geógrafo, lo estoy colaborando con el Yerede desde hace 10 años hacia e intento desarrollar una geografía social y política del riesgo que se articule con los polegas de geosciencias que así trabaja sobre la amenaza. Soy investigador en el Yerede. Yo trabajo desde 2007 para desarrollar proyectos de investigación para entender mejor los procesos de los terremotos grandes en el país. Soy vulcanólogo del Instituto de Investigación para el Desarrollo y desde hace unos años trabajo como investigador visitante acá en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en Quito. Tuvimos una salida del campo en el sector La Comuna, justo la quebrada que estuvo involucrada en el asunto del 2022, en Lagascar, y tuvimos acercamientos con varios interlocutores de diferentes escalas y en cuanto a quebrada de inundaciones aluviones, notamos que la problemática de riesgo perdure en el pie. La idea es medir un punto que fue instalado por el Instituto Geográfico Militar y lo que vamos a hacer es determinar las coordenadas de este punto cada dos años para ver cómo se mueve este punto. Y con esta información se puede entender mejor cuáles son las zonas donde pueden suceder terremotos grandes, cuáles son las zonas donde la amenaza sísmica es más alta en el país y también evaluar el potencial de los sismos. ¿Qué es lo que tratamos de hacer acá? Es tratar de reconstruir la historia eructiva del volcán. Y vemos una sucesión de capas. Cada capa representa una erupción, una serie de erupciones, un período de actividad del volcán. Entonces tenemos ya datos sólidos para reconstruir la historia eructiva al menos de los últimos 2.000, 2.500 años del volcán. Ha sido en 1998, cuando la propia Chincha empezó a entrar en Xinjiang. Nosotros hicimos una misión para analizar la cuestión de cómo se iba a manejar la gestión del riesgo volcánico. Nos dimos cuenta que cantidad de gente, por ejemplo, no sabía que en Egipto ha sido un volcán activo. Entonces justamente nuestro trabajo como ciencias sociales trabajamos sobre la amenaza, pero sí cómo se maneja la ciudad, cómo se manejan las erupciones. Todas las medidas que hacemos están a nivel de geodesía, de sismología, de volcanología, permiten tener mejor evaluación, mejor conocimiento y al final para mejorar todo lo que es las políticas públicas de mitigación de esos riesgos. Intentamos abrir espacios en común entre colegas de geosciencia, colegas de ciencias sociales, para lograr producir conocimientos que de forma significativa logren reducir los riesgos en el área urbana de Quito. Y ese sería como el gran reto para los años a futuro, lograr acompañar ese movimiento de integración de las políticas públicas y de manejo del espacio. Gracias. 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 Gracias.